Música 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 Este terrestre se posa en el suelo Música Y me ofrece regalos que trae de otros cielos Música Me regalo una piedra Que pierdo de la tierra Música 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 Me hunda su sonrisa Si tú quieres En el plan de caminar Salga que salga el sol Cuando me salga el sol Que no me va ni quedar Hasta tu corazón Salga que salga el sol Cuando me salga el sol Si tú quieres En el plan de caminar Salga que salga el sol Si tú quieres Si tú quieres Me está cansado ya de despedida No, 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 no